Música 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 ¡Drop somebody! ¡Oh, he's in a skirt! ¡I thought he was a short! ¡Drop somebody! ¡S behandle! ¡No, 1 cariño a bajar aquí! Vendor aquí. Puede tener lo que necesitas. Hay un rifle aquí. Hay un rifle aquí. Vendor aquí. Los de abajo. Los de ahí, los de arriba. Los de abajo. Los del izquierdo. Voy a entrar en el equipo, y voy a pagar tu equipo. Aunque ya hay un derecho. ¡Oh! Él no tiene Sí, pero el parcial, él no tiene, ¿no? O sea... No, por qué me da un momento, mira otra vez No, ¿por qué? Qué me da un ataque ¿Por qué?! ¡Señor de un ataque! ¡No te ha gustado! ¡No te ha gustado! ¿Cómo te puede que sea? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí, bloqueo! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Assault rifle here. Friendly recon online. This is Falcon 3-0. Good copy. UAV beginning flyover. Moving there. Here, I'll have it. UAV is out of fuel. Returning to resupply. Heading there now. Enemy dropping into the AO. Enemy moving. Enemy moving. Enemy moving. Enemy moving. Enemy moving. Enemy UAV overhand. ¡Suscríbete! 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 UAB, ¡overhead! ¡Gas es closing in! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!